¿Te interesó el taller de resina? Últimos cupos Inscríbete y aprende a crear espectaculares diseños en resina como portavasos, tablas y más. Todas con bellos decorados y técnicas que podrás aplicar a otros productos. Ideal para principiantes e intermedios. Incluye resina, materiales, pigmentos y diploma. Ideal para todo público. Será un gusto tenerte en PCS Internacional. ¡Inscríbete hoy!